¿Quién iba a pensar que el locutor de WFM de W Radio en los ochentas se convertiría en uno de los cineastas mexicanos más destacados de la historia con varios premios de la Academia en su haber y en la actual contienda por añadir un par de estatuillas doradas a su ya repleto estante? El cine de Iñárritu se caracterizó en un inicio por la mancuerna que hizo con Guillermo Arriaga al narrar historias interconectadas extraídas de diversos ámbitos sociales. Amores Perros aborda tres historias. La de Octavio, joven que intenta ganar dinero a costa de peleas de perros. La de Daniel y Valeria, quien pierde una pierna tras un fatídico accidente y la del Chivo, un hombre que vive en las calles y es el testigo presencial del choque que conecta todas las historias. ¡Ayúdame, carajo! ¡Ayúdame! En 21 gramos también son tres historias las que se entrelazan. En este caso la de un matemático, una madre y un expresidiario que está cambiando su forma de vida. Los tres están llenos de defectos y, como en Amores Perros, se entrelazan a raíz de la muerte. De ahí el nombre de 21 gramos, el peso exacto que pierde el cuerpo al morir y que muchos dicen es el peso del alma. La última de esta trilogía es Babel, que incluía nombres de calibre aún más alto como Cate Blanchett y Brad Pitt, que a diferencia de sus antecesoras, esta nos retrata cuatro historias, las cuales se conectan de manera mucho más forzada que las de sus dos anteriores, solo que en esta ocasión se plantean en diferentes partes del mundo. Dejando de lado las historias cruzadas que resaltaban el profundo cine de Iñárritu, el director decidió arriesgarse más de la cuenta al elegir a Javier Bardem como protagonista de su próxima película, Beautiful, esta coproducción entre México y España, cuenta la historia de Uxbal, quien se encuentra atrapado en el mundo moderno y comienza a ver la vida con una perspectiva diferente cuando se entera que cuenta con cáncer terminal. Berkman se aleja de todos los trabajos anteriores de Iñárritu y apoyado en el extraordinario trabajo de Manuel El Chivo Lubezki, se narra toda la trama en un plano secuencia continuo que le otorgó nada más y nada menos que cuatro Oscars, por mejor director, mejor guión original, mejor fotografía y mejor película respectivamente. Ahora que la dupla de Iñárritu y Lubezki tuvieron grandes resultados, es que The Revenant o El Renacido está buscando llevarse 12 premios de la Academia a casa, incluido ese esperado Oscar para Leonardo DiCaprio por Mejor Actor. Así que con plano secuencia, historias cruzadas, personajes que muestran su lado más primitivo y humano, que se conjuntan con una impecable cinematografía, es que podemos definir el cine de Alejandro González Iñárritu como uno de los más particulares y sobresalientes que se encuentran dentro del cine de autor.